Y a mí no me gusta hablar de que estos recursos son del Estado. A mí me gusta hablar de que estos recursos son de los colombianos. Son los colombianos los que hacen los aportes o los que pagan los impuestos generales que complementan el sistema de salud. Y así como usted me preguntaba, ministra, que creería yo que le preguntara a las EPS si ellas estarían dispuestas a asumir esa carga adicional, yo le pediría que usted le preguntara a los colombianos si creen que hacer un gran monopolio estatal de 50 millones de personas realmente va a ser mejor de lo que tenemos el día de hoy. Es importante. A ver, yo quiero dejar en claro varios puntos. Primero, no me gusta la ferrocarriliada ni que se alegren porque esto prácticamente salió a pupitrazo de las cámaras. Lo que pasa es que el tema de la tierra es muy vendible. De hecho, es uno de los mitos revolucionarios que más ha promovido el ELN. Claro que ha habido conflicto y ha habido diferencias y ha habido injusticias porque finalmente nosotros venimos de la colonia española. Venimos del mayorazgo donde había privilegios incluso para el hermano mayor. Nosotros venimos de una tradición. Sí, nosotros heredamos lo bueno y lo malo. Y se ha venido corrigiendo a lo largo del tiempo, pero lo que es inconcebible es que aquí se siga jugando con el mito revolucionario de la tierra. Primero, como si no existiera la herencia. No, la herencia no existe, seguro. La herencia es una reforma agraria permanente. Uno. Dos. El Estado colombiano sí ha hecho esfuerzos y sí han sido insuficientes. En eso podemos compartir la misma idea. Han sido tan insuficientes los esfuerzos. Por ejemplo, de la titulación de la tierra, uno de baldíos, dos, extinción de dominio, tres, cuando el INCORA no encuentra otra opción porque el Estado no protege a legítimos propietarios y decide comprarles con bonos de la República a cinco años, reconociéndoles la quinta parte del valor de su predio. La gente no conoce su propia historia y ese es el gran déficit. Por ejemplo, que tenemos quienes nos consideramos de centro derecha o de derecha, no derechita cobarde, no vergonzante, que es que dejamos a un lado la ideología y se la regalamos a la izquierda con sus mentiras y sus mitos. Venimos de una tradición como todas, con virtudes y defectos que hay que corregir. Ahora, en esa ineficacia del Estado, antes de 60 años apenas se logró titular unas 1.600.000 hectáreas. Eso es una venza. Pero también a lo largo de la historia de la violencia, senador Alexander, y yo repito una y mil veces, del 87 al 94, en la segunda oleada de invasiones de tierra de los frentes populares de las guerrillas, el Estado colombiano dejó y neves a los propietarios y la solución era el INCORA. Nadie los protegió y no eran ladrones, eran despojadores y había de todo. Había terratenientes y había gente que podía tener 100 hectáreas de tierra. Y sigue a lo largo de la historia. Esos beneficiarios del despojo, esos frentes populares que arrastraban campesinos, buenos y malos, porque también hay buenos y hay gente sin tierra, terminaron siendo beneficiarios y siendo titulados por el INCORA. A esos, senador de la calle, ustedes que dicen que se duelen tanto con la historia de la violencia en Colombia, a esos los despoja hoy la ley 1448 que este Congreso no ha querido reformar, seguramente porque la que presentó los proyectos fui yo, porque así es el trato de los liberales con las mujeres, ¿no es cierto? El trato liberal. No les da la gana de conocer que aquí hay una tragedia en el campo desde hace muchos años, que ese campesino que compró bien, hoy es despojado por la ley 1448. Una ley que además desconoce cualquier principio de confianza legítima, o sea, queme la superintendencia de notario y registro porque eso no sirve para usted demostrar la titularidad. Y su palabra no vale. Aquí la buena fe exenta de culpa significa que cualquier campesino, agricultor, ganadero, poseedor, propietario o tenedor, de entrada es culpable. De entrada es culpable. Aquí la garantía, la presunción de inocencia no existe. Pero dejemos ese tema de lado porque no se les ha dado la gana aquí de tocar un tema que salta a la vista, no con ricos ni con terratenientes, ni con oligarcas, con campesinos pobres, paupérrimos, a los que dejan en la miseria. Eso no le duele a la izquierda, solo en los discursos. Yo quiero contarle, presidente, que a mí me molesta que no se haya invitado a las altas cortes a una audiencia pública como se hizo en Cámara. Y le voy a decir por qué me molesta. Porque aquí se presentó una ley estatutaria de jurisdicción agraria y vinieron las altas cortes y todos, por favor, están haciendo mucho ruido. Todos los presidentes de las altas cortes, todos, dijeron lo mismo, senador de la calle. Por favor, no creen otra alta corte. Sí, yo estoy de acuerdo en que parte del desorden institucional judicial de Colombia es que tenemos seis altas cortes, incluyendo la JEP, que es esta loquera. Vaya, vean los países desarrollados del mundo, tienen una, con salas. Casi se tragan a Paloma Valencia cuando hizo el proyecto de reforma para que hubiera una alta corte. Pues todos, ministro, dijeron que no estaban de acuerdo por los peligros de la antinomia jurídica, por los peligros que se dan en esas peleas entre cortes, todos. Y les voy a explicar qué dijo el Consejo Superior de la Judicatura. Recomendó la creación de una especialidad en tierras, tanto en la jurisdicción ordinaria como en la contenciosa. ¿Por qué? Porque es obvio. Si usted tiene una disputa entre civiles, va a la ordinaria. Si usted tiene una disputa de su predio con el Estado, tiene que ir a la contenciosa. O sea, yo no entiendo por qué los abogados que deberían tener una formación organizada en su cabeza, en el derecho, tienden a crear unas marañas jurídicas que después crean más problemas de los que quieren solucionar. El derecho civil es el que cobija al agrario y al ambiental, ¿por qué le vamos a escindir otra rama inventándonos una corte con una jurisdicción especial? Y déjeme decirle algo, senador Gallo. En el acuerdo de La Habana no se estableció crear ninguna alta corte, ni ninguna corte de cierre. Yo tengo aquí muy claro qué fue lo que se estableció en La Habana, los cuatro puntos. Ahora, permítanme decirle, estoy de acuerdo en que tienen que resolverse los problemas agrarios y ambientales por una vía expedita que no la hay. Yo no es que me oponga por oponerme ni por proteger terratenientes. No, me opongo a las formas que son inadecuadas. ¿Por qué no necesitamos a los presidentes de las altas cortes que nos digan cómo creen ellos que se debería trabajar para mejorar la eficiencia y la resolución de los conflictos rurales y agrarios? Además, aquí hizo un gran esfuerzo en su momento el senador que nos acompañó tanto tiempo, Enrique Esmaya. ¿Ustedes se les olvidó que Enrique Esmaya creó la Ley 1561 del 2012, senador Alexander? Viera esa ley, cómo funcionó y cómo se dañó de pronto solamente. Esa titulación que hacía Enrique Esmaya a toda velocidad de predios rurales y urbanos terminó siendo ineficiente por los tiempos que se le daban al juez. Esta ley se llama Proceso Verbal Especial para Otorgar Títulos de Propiedad Posedor Material de Bienes y Muebles Urbanos y Reales de Necesidad Económica. Eso ayudó a mucho campesino y poseedor urbano. El problema era el tiempo que el juez tenía para recordar la prueba. ¿Por qué si hay una ley? No la mejoramos y la usamos. Eso es un legado que él dejó que sirvió. No, esto es como si no existiera y seguimos diciendo que es que hay crisis, hay crisis. No, el Estado colombiano se ha incumplido. Hay que mejorar la eficiencia en los conflictos rurales. Sí, pero no es creando otra corte que sería la séptima corte en Colombia. ¿Cuánto cuesta eso además? ¿Cuatrocientos mil millones? ¿Cuántos jueces más necesita? ¿Por qué no fortalecemos en lo contencioso lo que corresponde y no fortalecemos en la Corte Suprema de Justicia para poderle dar las herramientas y la celeridad a esos procesos en vez de crear otra estructura? Ese es mi llamado, no, sin ningún ánimo de entorpecer una necesidad que además a ustedes se les olvida, pero como ustedes quieren tanto a Santos, yo no. Santos dejó de implementar esto, si ustedes lo quieren. Es el único oligarca que quieren, ¿no es cierto? Santos, para darles un contentillo a ellos, creó el decreto 902, ¿se acuerda, senador? El decreto 902. Y ese decreto era además tener más jueces y más tribunales, pero ese decreto no iba más allá. Ese decreto fortalecía esa especialidad agraria sin crear una jurisdicción. Lo que le faltó a Santos fue crear, yo creo que una ley... No me demoro tanto, yo soy sucinta. A mi juicio debería ser una ley estatutaria, se lo digo, no ordinaria ni en la Constitución. Una estatutaria con las altas cortes que nos digan cómo se resuelve y se expedita la resolución de conflictos agrarios pero no creando más monstruosidad de un Estado gigante donde a punta de reformas tributarias vamos a terminar asfixiando a los ciudadanos que no van a tener cómo pagar más una burocracia que no va a resolver el problema. ¿Qué es lo que me querés mostrar? Mira, para terminar, el acuerdo con las FARC estableció No sé en qué momento esto que están creando ahora se volvió también un mandato del Acuerdo de La Habana. El tema de la tierra siempre ha sido un caballito de batalla. Resolvámoslo, pero no de esta forma. Por eso yo sí le propongo, así nos pongamos de acuerdo porque no es mi propósito enterrar este proyecto aunque preferiría una estatutaria. ¿Por qué no se cita a las altas cortes? ¿Por qué no se conduce este proyecto con las altas cortes? Ferrocarriliar no es la solución. Además, esto tiene concepto del Ministerio de Hacienda. ¿Es exigible o no es exigible? Muchas gracias.